Hoy nos queda de 10 años de la noche ¡Cantamos aquí! Mira el pastel ¡Es que estamos sin desierto! ¡Viva que llamamos! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Ay! 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 ¡Párate ahí! ¡Cantamos aquí! ¡Cantamos aquí! ¡Cantamos aquí! ¡Cantamos aquí! ¡Cantamos aquí! ¡Que linda está la mañana! ¡Que te beso acá! ¡Viva que llamamos! ¡Ele está la mañana! ¡Señor hay por allá! ¡Viva que llamamos! ¡Ai! ¡ necessında se encargen! ¡Viva que llamamos! ¡ beat builders! ¡Esenen! ¡Viva que llamamos! ¡Ele está el Death! ¡Leッson! ¡Viva que llamamos!